Por culpa de la bebida Pueden pasar a cualquiera Las cosas que a mí me pasan Pueden pasar a cualquiera Canten conmigo este coro Para que alivien mis penas Canten conmigo este coro Para que alivien mis penas Ay como sufro Ay como lloro Ay como lloro Ay como sufro Ay como lloro Ay como lloro Sé que me tienes sufriendo mami Pero como quiera Sigo bien sabroso Ay ay Voy a hacerle una llamada Para la reconciliación Voy a hacerle una llamada Para la reconciliación Tengo que estar preparado Para su contestación Tengo que estar preparado Para su contestación Beberé desde temprano Para estar en condición Beberé desde temprano Para estar en condición Para hacerle una llamada Cargado de inspiración Para hacerle una llamada Cargado de inspiración Ay como sufro Ay como sufro Ay como lloro Ay como lloro Ay como lloro Sabroso Y ahora caballito mami Ay como lloro Es la cosa Quiero beber Beber Quiero beber Beber Quiero beber Beber Oírme de ella Quiero beber Beber Quiero beber Beber Quiero beber Beber Oírme de ella Y yo beberé También bailaré No olvidaré las penas de esa mujer Y yo beberé, también bailaré No olvidaré las penas de esa mujer Y vuelve el caballito, mami El sabroso Y el corito, el corito, todo el mundo viene Y yo beberé También bailaré No olvidaré las penas de esa mujer Y yo beberé También bailaré No olvidaré las penas de esa mujer Que yo quiero beber, beber, quiero beber, beber Quiero beber, beber, olvidarme de ella Que yo quiero beber, beber, quiero beber, beber Quiero beber, beber, olvidarme de ella Que yo beberé También bailaré También bailaré No olvidaré las penas de esa mujer Y yo beberé También bailaré No olvidaré las penas de esa mujer 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 Menejate Hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo En la corte Y vuelve, mamita Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Mujer 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 Gracias.